¡Gracias! 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 Porque sé que puedo darte amor a manos llenas Y eso no me quita ni un poquito lo que soy Porque sé que puedo recibir lo que me das La vida es la puerta donde somos bienvenidos Cabemos los de ellos, los tuyos y los míos No hay necesidad de competir, solo de ser Ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz Porque sé que puedo dar amor a manos llenas Y eso no me quita ni un poquito lo que soy Porque sé que puedo recibir lo que me dan La vida es la puerta donde somos bienvenidos Cabemos los de ellos Cabemos los de ellos, los tuyos y los míos No hay necesidad de competir, solo de ser Ser feliz Ser feliz Y volar Por el cielo que puedes crear Ser feliz Y aceptar Todo aquello que viene y va No hay necesidad de competir No hay necesidad de competir Porque sé que puedo dar amor a manos llenas Y eso no me quita ni un poquito lo que soy Porque sé que puedo recibir lo que me dan La vida es la puerta donde somos bienvenidos Cabemos los de ellos, los tuyos y los míos No hay necesidad de competir, solo de ser Ser feliz 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 Gracias, gracias.